Hablamos ahora de la difícil situación que están viviendo comerciantes y habitantes del barrio Milenta ubicado sobre la carrera 68 con primero de mayo, que es otro de los puntos donde van a construir la primera línea del metro. Situación que ya vivieron los habitantes de Kennedy con los saqueos en los locales, porque ahora resulta que llegan estas personas no sólo a robarse las puertas y lo que está en esas casas vacías, sino también aprovechan y roban los negocios habitados. Este fue uno de los últimos robos que ocurrió en este sector y le piden por favor a las autoridades pertinentes y también a la gente del metro, por favor, que tengan cuidado con las personas que están ahí y les pongan por lo menos vigilancia.